No te bendiga más, estoy gozosa por estar aquí en la presencia del Señor, yo sé que el Señor bendice a cada uno y nos da vida el poder ver la luz del día y poder decir, wow, estoy aquí adorando al Señor nuevamente, aleluya, le agradezco realmente a los pastores por la honra de sus bendiciones hacia mi vida, a través de la oración, bendigo la vida del pastor, gracias Señor por todo que usted hace y por darnos vida, esta alabanza quiero dedicarla a Él, porque Él es quien me dio la vida y me ha dado la vida, póngase de pie, aleluya, gloria al Señor, y piensa en la vida que el Señor le ha dado, a cada vida que está para adorar y glorificar su santo nombre. Gracias 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 Aleluya Que el Señor les bendiga y denle la vida a Cristo, a Cristo todo poderoso, a quien que murió por nosotros en la cruz de caballo, amén. Gracias